El Córdoba femenino cayó por la mínima en su visita este pasado fin de semana al feudo del segundo clasificado del grupo Sura de la Liga Reto y Bedrola. El Granada volvía a jugar después de dos semanas sin competir por el COVID-19 y se llevó la victoria gracias a un gol de cabeza de Pamela, tras un saque de esquina votado por Morcillo en el primer tercio del partido. El cuadro de Ariel Montenegro hizo méritos más que suficientes para lograr al menos el empate. Sin embargo, la falta de acierto y una ordenada defensa local impidieron a la Blanquiverde esa notar gol. Debutaron dos de las cuatro nuevas incorporaciones invernales, Seria Ruano y Corina Clavijo. Desde el primer momento que llegué acá siento muy buenas sensaciones y lo quiero demostrar, quiero demostrarlo dentro del campo y también fuera de él, dando un buen ejemplo. Las cordobesistas mantienen la tercera plaza en la clasificación tras aprovechar los empates de sus rivales inmediatos. Las Blanquiverde se medirán en las dos últimas jornadas de la primera fase al Málaga y al Granadilla Tenerife B, equipos a los que aventaja en 7 y 3 puntos respectivamente. Estar entre las mejores en la segunda fase depende de ellas mismas.